La que soñaba con un vestido blanco La que se fue con su novia hacia el altar A la que un niño después de nueve meses Bautizó con el nombre de mamá A la que un niño después de nueve meses Bautizó con el nombre de mamá Es la que sufre cuando te ve sufriendo Es la que llora cuando te ve llorar La que se para rezongando frente al viento Si por son seras el te quiso retar La que se para rezongando frente al viento Si por son seras el te quiso retar Le debí una canción para mi madre Y para todas las madres por igual Y el que no la tenga que mire en la estrella Que sin la más bella por siempre estará Yo me puse a escribir con cuatro letras Un verso y me salió mamá Para vos algo especial madre soltera De muy joven comenzaste a luchar Porque fuiste madre, hermana y compañera Y te pusiste la ropa de papá Porque fuiste madre, hermana y compañera Y te pusiste la ropa de papá Que triste aquella que tiene rico prensa Junto a la reja la verán llorar Por más que acusen los jueces y fiscales Ella no acusa, sólo sabe amar Por más que acusen los jueces y fiscales Ella no acusa, sólo sabe amar Le debí una canción para mi madre Y para todas las madres por igual Y el que no la tenga que mire en la estrella Que sin la más bella por siempre estará Yo me puse a escribir con cuatro letras Un beso y me salió mamá Yo me puse a escribir con cuatro letras Un beso y me salió mamá